En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y con fundamento en sus artículos 49 y 50, y en el artículo 6º, fracción primera de la ley orgánica del poder ejecutivo, pregunto. ¿Qué es la Constitución Política del Estado? ¿Con el deber del cargo de director del Instituto Veracruzano del Transporte, Ado Carlos de Muner, que el Estado, la sociedad y el sector del transporte se lo demanden, y si cumpliera, que se lo reconozca. Enhorabuena. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos